En esto hay que ser claro, estamos hablando de vidas humanas y de pérdidas que pueden evitarse. Yo no tengo ninguna duda, digamos, y de hecho también lo marca diversos ámbitos, estudios y circunstancias que hay en otros lugares del mundo, digamos, que es una normativa que ya la imposición de la norma baja la accidentología. Y bueno, espero, digamos, que este nuevo debate que se abre en la ciudad esté con la mirada puesta, primero, en las víctimas, las familias que han quedado truncas, en esas familias que hoy están liderando ese proceso, y que quién tiene que legislar o tiene que aportar de su mirada política, sin columna, en tras de una norma, digamos, que nos pueda hacer una ciudad con mejor convivencia, con menos muertes, y que se relacione de mejor manera. Me parece que en esto hay la necesidad de una legislación y después la necesidad también de terminar de comprender que si uno toma alcohol no debe conducir.